Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes para algunos. Bueno, hoy vamos a hacer una visita muy, muy guapa a los jardines del Laberinto de Horta. El Parque del Laberinto es un jardín histórico ubicado en el distrito de Horta de Guinardó de Barcelona. Es el jardín más antiguo que se conserva en la ciudad y se encuentra en la antigua finca de la familia de Svalds, en una ladera de la Sierra de Colcerola. Fue iniciado en el año 1794 y su primera fase terminó en 1808. Fue obra del arquitecto italiano Domenico Bagutti y el recinto incluye un jardín neoclásico del siglo XVIII y un jardín románico del siglo XIX. Se abrió al público en el año 1971 y este espacio cuenta con muchas obras de arte, entre ellas esculturas, estanques, cascadas y un canal que recorre la parte superior. En la parte de la jardinería destaca el laberinto, hecho con cifreses recortados y también hay algunos ambientes que van desde el neoclásico al románico. Como podéis ver, aquí tenéis una idea de lo que es este jardín. Es realmente muy bonito, las construcciones. Aquí tenemos el jardín del Boje, que se llama de esta manera, pero hay una abeja hoy que impide visitarlos. Pero bueno, vamos viendo a partir de lo que se va poniendo. Muchas de las esculturas que se ven y se aprecian en este parque, todas tienen su significado. Este, por ejemplo, es la escultura que representa al invierno, con su gesto vetusto y sus abrigos, pues bueno, nos va dando una idea de que representa la época más fría del año, donde los jardines descansan de la actividad del verano. Bueno, haciendo un poquito de historia, el artífice de estos jardines fue el aristócrata Juan Antonio de Esbal y de Ardena. En 1791, perdón, compró un terreno de 54 hectáreas en el pueblo de Horta, que en aquel tiempo era un municipio que no pertenecía a la ciudad de Barcelona. Juan Antonio de Esbal era el típico personaje ilustrado de la época. Interesado en la ciencia, arte, con conocimientos en matemáticas, física, historia, economía y bellas artes. Y fue vicepresidente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Continuando con la raciña histórica, podemos también contarles que en el año de 1808 contribuyó la resistencia contra las tropas napoleónicas. En 1794 comenzaron las obras y fue el propio de Esbal quien intervino en el diseño del jardín, la ejecución de las obras, estuvo a cargo del maestro de obras Jaume Valls y de su hijo Andreu. Mientras que de las plantaciones se encargó el jardinero francés Joseph Delvalet. Como pueden ver, aquí tenemos muchos trabajos en piedra, fuentes, que invitan a sorprenderse lo que se puede crear con un poco de imaginación y teniendo ganas de que la naturaleza siempre nos acompaña. Continuando con la visita, vemos que también, y les puedo comentar, que siendo el creador de estos jardines, un aristócrata, no era más de esperar que también recibiera la visita de gente perteneciente a la aristocracia. Entre ellos, estos jardines recibieron la visita de tres de los reyes de España. Entre, bueno, uno fue Carlos IV, Fernando VII y Alfonso XII. Años más tarde, bueno, ya pasados un par de siglos, la familia de Esbal entabló negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para la venta de la finca. Ya que, pasado mucho tiempo, pues, esto resultó muy costoso para el mantenimiento y no se podía sacar más, un mayor rendimiento a estas tierras. Por, bueno, una razón muy sencilla de esto, es que la finca estaba calificada como parque urbano en el plan comarcal de 1953. Después de la venta de la misma, y durante unos dos años, el director de parques y jardines de Barcelona, Joaquín Casamor, restauró el jardín para su reapertura. Actualmente, el parque es un jardín-museo con un número de visitantes limitado para preservar el medio ambiente natural y las estructuras del área. El antiguo palacio acoge, desde 1993, el centro de formación del laberinto, Instituto Municipal para el estudio de la jardinería y una biblioteca especializada en ese tema. Desde aquí tenemos una bonita panorámica del laberinto, que recorraremos más tarde, por supuesto. No es nada difícil, ya les comentaré una anécdota que hay justamente a la entrada del laberinto. Después hacemos un giro de 180 grados y aquí tenemos lo que está en la parte superior, que es el pabellón de Carlos IV, de un estilo neoclásico. Dicho pabellón, como pueden ver, está coronado por una escultura, que aquí la vemos, que representa el arte y la naturaleza. Aquí en la parte inferior, como pueden ver, se encuentra un monumento, una pequeña lápida, que recuerda la visita del rey Carlos IV y su esposa, doña María Luisa de Borbón, a esta finca. Y para recordatorio, pues erigió esta placa conmemorativa a los pies de lo que después se nombró como el estilo de Carlos IV. También podemos apreciar en este pabellón de Carlos IV un par de inscripciones en latín, una que está a los pies de la estatua de la escultura que le mostré antes, que significa la armonía y el arte engendran belleza. Y la que se encuentra, pues al otro lado, es el arte armonioso da luz al fruto de la madre naturaleza. Realmente bellas palabras para las personas que gustan de amar a la naturaleza en todas sus formas y, por supuesto, respetarle y crear estos espacios verdes increíbles, donde se puede disfrutar de una mañana, una tarde, y, por supuesto, recordarlo y crear un buen sabor de boca de esta visita para tiempos futuros, y recomendarla, más que nada. Y aquí tenemos lo que también se llama, bueno, lo que es otra parte de este jardín maravilloso, que es el pequeño canal romántico. Este canal, en las épocas que se inauguró este parque como recinto privado, era navegable. O sea, tenía pequeñas barquitas, donde hacían paseos, obviamente, para toda la aristocracia del momento, los invitados del señor Desbal hacían paseos, pues, en pequeñas barcas por este canal que discurría a todo lo largo del pabellón de Carlos IV. Como pueden ver, actualmente, bueno, debido a esto de la pandemia, muchas fuentes y esto, esto, falta de mantenimiento, hasta que, bueno, digamos, se pueda ya disfrutar de, pues, que se hagan las respectivas las respectivas arreglos y mantenimiento necesarios. Que a veces, bueno, justamente, esta situación que estamos viviendo hace que muchas de estas bellezas no puedan ser apreciadas al 100%. Pero, bueno, esperamos que pronto podamos disfrutarlo y que cuando hagáis una visita a Barcelona, después de haber visto este vídeo, digan, pues, mira, ahora sí está bonito, pero, de todas maneras, el chico este que hizo el vídeo, pues, nos dio una idea para disfrutar de este paseo por Barcelona. Bueno, y ahora hablaremos un poco del laberinto, que es el que da nombre a este parque. Este se encuentra formado por 750 metros de cipreses recortados que ocupan una superficie de 45 por 50 metros cuadrados y es semejante a un hacha doble que, según la mitología griega, tenía el laberinto de Creta. En la entrada hay un relieve de mármol de Ariadna y Teseo, rememorando la famosa, la famosa, el famoso mito griego del Minotauro. En el centro del laberinto hay una estatua, un relieve de mármol con la estatua de Eros sobre un pedestal. Y en la salida hay un pequeño parque circular y, excavado en el muro, se encuentra la gruta de Eco y Narciso, que también representa otro mito griego. Bueno, ahora, pues, haremos una visita al interior del laberinto que espero también disfrute. Aquí tenemos la entrada al laberinto. Como pueden ver, que les comenté antes, la estatua de una escultura dedicada a Ariadna y Teseo, representando el mito griego del Minotauro. Y aquí hay una cómica, buena y divertida inscripción que pone entra y saldrá sin rodeos. En el laberinto es sencillo, no es menester el ovillo, querió Ariadna a Teseo. Así que, bueno, comenzamos esta divertida experiencia dentro de este laberinto. Como pueden ver, algunos de los árboles aún están en pleno trabajo de crecimiento para que el laberinto esté ya completamente lleno de verde, quizás para este verano. Tenemos, bueno, muchos niños hoy disfrutando del día, ya que podemos escuchar sus griteríos dentro de las paredes del laberinto. Y para ellos también es una especie de diversión encontrarse con esto, ¿no? Bueno, busquemos aquí la entrada y salida de este cómico y divertido laberinto que nos llevará al centro del mismo. Pero mientras tanto, dejen volar su imaginación a sabiendas de que también nos podemos equivocar como pueden ver y tenemos que dar la vuelta porque el laberinto es eso, es un sitio donde puedes perderte aunque ponga en la entrada que es un laberinto sencillo. Así que seguiremos la ruta. Mientras tanto, escucharemos los sonidos de toda la gente que también hoy se divierte recorriendo estas paredes. en la parte superior podemos observar los templetes que se encuentran que son que se encuentran dedicados a Danae uno y a Ariadna el otro. Más tarde cuando estemos en la parte superior les haré una visita. Bueno, pues por aquí nuevamente haremos una manera de llegar al centro del laberinto. seguimos disfrutando de este hermoso laberinto. aquí pueden ver pues el otro templete que está dedicado a la Ariadna que no fuera pues parte del mito del minotauro. Así que seguimos buscando el centro del laberinto. bueno, ya hemos llegado al centro del laberinto. Aquí tenemos los tatuaderos que representa el centro del laberinto. Bueno, ya hemos llegado al final del laberinto y aquí como puedes ver está la gruta de Eco y Narciso que es otro de los famosos mitos griegos. Y ya estamos llegando al final de nuestro recorrido por el día de hoy por este bello y hermoso jardín del laberinto y espero obviamente que sigamos visitando sitios así muy bonitos para transmitirlos a todos vosotros. Y con estas imágenes que pueden ver aquí, bueno, uno de los templetes que antes había comentado que limitan de una cierta manera el laberinto. Y aquí una vista ya desde arriba del laberinto donde hay mucha gente divirtiéndose y tratando de encontrar la salida. Bueno, espero que les haya gustado la visita de hoy. Espero encontrarnos en el próximo vídeo por supuesto que siempre buscaremos sitios así poco conocidos o que no se habla mucho en muchos de los libros de turismo o reseñas turísticas que pueden encontrar de Barcelona. Así que me despido de todos vosotros con un enorme, enorme, enorme abrazo esperando obviamente que les haya gustado todo esto y bueno, que paséis una excelente tarde que esta semana santa o semana de turismo según les guste llamarla sea divertida, puedan pasarlo bien ya sea que se tengan que quedar en casa como que puedan hacer algún paseo disfrutar del aire libre que permite el tiempo bonito y bueno, más que nada estar juntos en la manera que nos permita pues esta famosa pandemia que ya se ha instalado en nuestras vidas desde hace casi un año. Así que bueno, como he dicho antes, me despido de todos vosotros con un cálido, cálido y fuerte abrazo y espero que nos podamos encontrar muy pronto con un nuevo vídeo. Que tengáis una maravillosa semana santa, un maravilloso lunes y bueno, con todo mi cariño para todos vosotros me despido. Gracias y hasta la próxima. Amén.